¿Qué tal amigos? Espero se encuentren bien, pero tengo que informarles que la cuarta transformación le dio un soberendo elotazo a estos opositores, sobre todo a Javier Lozano, este saco de pus que sigue ardiendo de coraje después de esta madrina que le proporcionó la Profeco. Pero vamos al intro y empezamos con la información. Pues bien, le informó Sin Línea MX que pone Pasen a ver el santo elotazo del director de Profeco a Javier Lozano y se vale sobar. Y todo es debido a que Javier Lozano publicó su derecho a réplica que habló sobre el quién es quién de esta semana el cual publica a este farsante señalando al presidente Andrés Manuel López Obrador por los gasolinazos del 2022. Según él, a través de un video aplica su derecho a réplica. Pero vamos a escucharlo para que vean lo que publicó. ¿Quiere ver realmente quién es quién en las mentiras? Digo, porque se quedó corta hoy la señorita Vilches esta que no sabe ni hablar, ya no digan leer, ni hablar al negar el gasolinazo, al negar las promesas de campaña de López Obrador y al ponernos a varios comunos mentirosos. No. Vean quién miente, por cortesía del gran Van Pipe. Corre videotape. Yo hice el compromiso de que no iba a aumentar la gasolina en términos reales. Estoy cumpliendo. No hice el compromiso de bajarla. No. Reiteramos nuestro compromiso de bajar el precio de las gasolinas. El diésel, el gas y la energía eléctrica. No hice el compromiso de bajarla. Yo... Y ahora vean esto. Profeco. En más de 25 pesos el hito de gasolina. Profeco. Entonces, ¿quién miente, presidente? ¿Quién miente, señorita Vilchis? ¿Y saben qué? Buena parte de estos aumentos de este gasolinazo es por el impuesto especial sobre producción y servicios, el IEPS. Que por cierto también dijo que no habría nuevos impuestos. Por fin. ¿Ya vieron quién miente? Bueno, pues ante esta réplica de Javier Lozano, este saco de pus, Ricardo Schiffel, el director de Profeco, pues le tuiteó lo siguiente. Y con esto le da un soberendo elotazo, como dijo, sin línea. Nuevo impuesto, el IEPS. Se aplica desde 1981. El precio promedio nacional de la gasolina premium en el periodo que refiere fue de 22.69 pesos por litro. Mismo nivel que el mes anterior. Es una estación entre más de 12.000 la que busca y se pasa de rosca. ¿Cuál gasolinazo? Le pregunta al saco de pus. Sin embargo, este mismo atacó de nueva cuenta y señala que el IEPS es un impuesto para inhibir el consumo de ciertos productos. Lo conozco mejor que tú, traidor. Empieza con sus insultos y agresiones, como vemos. Pero tu presidente prometió no aumentar impuestos y esto es un aumento. Y lo del gasolinazo no lo dije yo. Lo dijiste tú, animal. Mira el sol de México. Pero como él señaló y parece que el que no sabe leer es Javier Lozano, pues Ricardo Schiffel señaló que es una de 12.000 gasolineras. No se la pudo aguantar este Javier Lozano. Quedó ardido porque se quiso creer muy chingoncito, pero pues la 4T tiene maneras de responder con autoridad. Y pues vecinos, el otro que le tuvieron que poner un estate quieto fue a Roberto Palazuelos. Para que no lucre políticamente con una supuesta cancelación del Tren Maya que nunca sucederá. Esto fue lo que dijo el presidente Obrador al ser cuestionado sobre si corre riesgos el Tren Maya de ganar Roberto Palazuelos en Quintana Roo. Ya sabemos que va por el PRD a competir por esa candidatura. Al menos hasta ahorita es uno de los precandidatos. Pues recordó que es una obra federal y pues que recomienda a cualquier aspirante a la candidatura. que no lo use de bandera política, pues la gente quiere de todas formas ese proyecto. Vamos a escuchar al presidente Andrés Manuel. ¿Puede correr riesgos el proyecto del Tren Maya si llegara a ganar este actor Roberto Palazuelos? No, no, y en esa posibilidad que yo no voy a calificar si es cercana o remota. Bueno, ya el Tren Maya es una obra federal, no podría ningún gobierno estatal detenerlo. O sea, puede ser que la usen de bandera política, o sea, que digan si yo gano voy a detener el Tren Maya. Pues yo les recomendaría que no lo hicieran porque la gente en Quintana Roo quiere el Tren Maya. Yo recuerdo, fíjense, hace como tres años, cuando empezaba lo del tren, hubo un desfile escolar. Fue el 19, un 20 de noviembre del 19. Y en Felipe Carrillo Puerto, los niños de la escuela, un grupo, hizo un tren de madera, Tren Maya. O sea, es algo que ya lo hizo suyo la gente. Ayer hice un llamado a empresarios, a hoteleros, que ayuden, y todos. Pues ante esta situación, porque realmente fue un reportero el que hizo esta pregunta al presidente Andrés Manuel, pues como señalando como si Roberto Palazuelos hubiera hecho algún comentario, el cual esto no sucedió, pero sin embargo él mismo salió a aclarar que no está en contra de la cuarta transformación ni del Tren Maya, como señaló el reportero al presidente. Por lo que él, en su cuenta de Twitter, pues publicó este hilo, que se los leo a continuación. Con relación a las menciones que se hicieron ayer en la mañanera del presidente, quiero comentar lo siguiente. Un periodista en Quintana Roo hizo mención de mi persona muy a la ligera, y lo quiero aclarar. No estoy en contra de la 4T por el Tren Maya, al contrario. Estoy a favor de las grandes obras que generan empleos, pues dejarán una derrama económica importante en beneficio de las y los quintanarroenses. Quiero enfatizar que me entusiasma mucho el proyecto del nuevo aeropuerto de Tulum, porque conectará internacionalmente al mundo maya. Todos los proyectos del presidente López Obrador son bienvenidos y seré su aliado a los esfuerzos que haga en beneficio de los habitantes de Quintana Roo. Pero, estoy seguro de que coincidimos en que una parte muy importante es proteger al máximo la ecología de esta zona maravillosa. ¿Suena como si ya él se sintiera gobernador? Mi bandera será la defensa de nuestro estado y mi proyecto a que todas las familias les vaya mejor. Agradezco al señor presidente la deferencia de mencionarme como un posible ganador de la próxima elección a gobernador. Estoy seguro que al alcanzar esta nueva meta en mi vida profesional, seremos aliados por el bien de Quintana Roo y por el bienestar de todos los que vivimos en este gran estado. Prácticamente, como lo veo, se está arrodillando ante AMLO y está cediendo ante todo lo que el presidente pueda disponer o mejorar en Quintana Roo. Si este llegara a ser gobernador electo, pues ya veremos más adelante qué es lo que depara a mediados de este año en Quintana Roo si gana Roberto Palazuelos. Aunque si ganara, hasta el momento se anuncia que iría a través del PRD. Sin embargo, también Lidia Cacho ha declarado esto que llama la decadencia absoluta. Palazuelos es parte de la red de lavado de dinero, despojos y desapariciones en Tulum. El PRD tiene la evidencia. Si no la conocen, les recomiendo mi investigación. Esto fue lo que publicó Lidia Cacho, donde ya lo acusó de lavado de dinero, despojos y desapariciones en Tulum. A lo que Roberto Palazuelos, pues tampoco se quedó callado y buscó defenderse. Y va a buscar, de hecho, defenderse. Publicó esta nota aclaratoria donde especifica que va a demandar a Lidia Cacho. Donde, pues él menciona, básicamente, que el periodismo es una profesión que respeta profundamente y sabe de su gran labor cotidiana. Pues a lo largo de su carrera ha convivido con profesionales en materia, muchos de ellos amigos. Los buenos periodistas basan su información en la verdad y se mueven bajo estrictos principios de ética. Niego categóricamente lo publicado hace unos días por la señora Lidia Cacho, donde hace referencia a una investigación que hizo hace seis años sobre presuntos delitos alrededor de terrenos ejidales en Quintana Roo. En dicha investigación nunca hizo referencia a mi persona. Lo que ahora sí hace, esto resulta muy extraño porque me menciona ahora que voy en primer lugar rumbo a la sucesión a gobernador en Quintana Roo. Es de dominio público que mis propiedades en Tulum las he construido hace más de 20 años y que soy empresario reconocido por la Asociación de Hoteleros de Quintana Roo, por lo que su investigación, ahora modificada, está claramente equivocada. Por lo tanto, me veo en la necesidad de emprender acciones jurídicas por la vía civil, por difamación y calumnia en contra de esta persona, ya que todo lo que dice tendrá que probarlo en un juzgado. Por ello, he instruido a mi equipo de abogados a que documenten toda la información que ha salido en medios para estar en aptitud de presentarla ante una autoridad jurisdiccional. Con estas evidencias se procederá contra la señora para que responda ante la ley. Atentamente, Roberto Palazuelos. Bueno, pues de nueva cuenta, el saco de Puz se va a tener que sentar a llorar y a escupir su coraje, él solo porque pues la 4T y este Ricardo Schiffel demostró en esta ocasión que va a defender con todo al presidente Obrador y no va a aceptar que las mentiras de la oposición continúen. Roberto Palazuelos, pues se rinde ante el presidente Obrador y además de que ya se siente ganador en las elecciones para gobernador en Quintana Roo, ya dijo que va a trabajar en conjunto con el presidente AMLO y también ya anunció que va a demandar a Lidia Cacho por difamación y calumnias. Pues vecinos, espero esta información les haya gustado. Los invito a compartir el video con sus amigos, también a suscribirse al canal. Queremos hacer que esta comunidad sea más grande y sobre todo es para que se enteren sobre la situación que está sucediendo en el país y conozcan la verdad. No se dejen guiar por las televisoras ni mucho menos por las cadenas que siempre han estado apoyando a estos neoliberales y opositores. Por eso es que estamos en este canal como vecino político y pues les recuerdo activar la campanita para que les lleguen esas notificaciones de todos nuestros videos. Nos vemos en una próxima transmisión. Hasta luego.